¡Qué bonito, señoras y señores! ¿No es cierto? ¿Cuántos añitos tiene? ¿Sabes cuántos años tiene? ¡Tres años! ¿Se imagina? ¡Tres años! ¡Tres años! ¿No es cierto? ¡Cero, cero kilómetros! ¡Mira cómo lo ves! ¡Ahora sí! ¡He dicho soltero, no casado! ¡Mira qué enamorada! ¡Mira la chica cómo está mirando! ¡Listo! ¡No importa, no es cierto! ¡Muy bien! ¿Cómo te llamas? ¿Isabel, qué más? ¡Isabel, sí! ¡No, fe! ¿Isabel, qué más? ¡Isabel! ¡Alvarado! ¿Dónde está la familia Alvarado? ¿Está tu familia, Reza? ¡La familia Alvarado! ¡Ahí está, no es cierto! ¡Muy bien! ¡Caballero! ¿Desde qué lugar eres? ¡Zorochuco! ¿Dónde está la gente? ¡Zorochuco! Ok, ahí está la gente de Zorochuco ¡Muy bien! ¡Caballero! ¿Cómo está? ¡Buenos días! ¿Cómo te llamas? ¡Angelito! ¡De la tierra o del cielo? ¡Del cielo! ¡Listo! ¡Muy bien! ¡Angelito Bocha! ¡Soltero! ¡Casado! ¡Viudo! ¡Divorciado! ¡Solterito toda la vida! ¡Muy bien! ¡Muchachos! ¡Ahora sí! Modesto que se me venga por favor el premio al escenario rapidito ¡Señoras y señores! ¡Ustedes van a ser testigos! ¡Muchachos! ¡Nada más una! ¡Una de estas! ¡Y punto! ¿No es cierto? ¡Mientras tanto! ¡Ahora sí! ¡Por favor! ¡Se me pasa el regalo! ¡Voy a tener que hacerlo bailar! ¡Ahora sí! ¡En el escenario! ¡Como va a ir a la balada! ¡Cosita la balada! ¡Cosita la balada! ¡Esa patea! ¡Esa patea! ¡Eso! ¡Soltero! 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 Son testigos ustedes, nada malo, ¿cierto? Muy bien, oiga, usted para bailar, sí, así cocina, así lava, así trabaja, ok, no hay problema, usted igual, muy bien, nada más, a ver, vamos a ver, ¿no es cierto? Por favor, rapidito, ¿quién ha ganado ahora? ¿Las mujeres o los varones? Yo al centro, por favor, listo, ahí sí, ustedes van a ser el jurado calificador nada más, ya, ustedes han visto quién ha bailado mejor, vamos a empezar por los varones o por las mujeres, ¿qué dicen ustedes? Los varones, listo, ok, ustedes lo han dicho, a ver, fuertes los aplausos para los varones, ahora, fuertes los aplausos para las mujeres, Totales, totales, ¿quién ha ganado? ¿Los hombres o las mujeres? Lamentablemente, ustedes han elegido, ¿no es cierto? Uno más, uno más que venga, uno más que venga al escenario, no, ya no se puede porque vamos a iniciar nosotros el trabajo respectivo, Por favor, a nombre de un amigo modesto, se lleva para que no haya nada, no es cierto, ni tú ni yo, por favor, los dos, a nombre de modesto, por favor, a nombre de todos ellos, le entrega la expectativa. Nada más, muchachos, mil gracias de todo corazón, ahora sí, a la pista se vayan, por favor. ¡A la pista se vayan, por favor! ¡Buenos días! ¡Esto, patrón! ¡Esto! Ahora la sexy bailarina salía y cómo mueve ¿Dónde está Mochita de Mochita? ¡Lochita de Mochita! ¡Lochita de Mochita! ¡Bienvenida Mochita! ¡Dónde está Mochita Marcelo! ¡Bienvenida! ¡Bienvenida Mochita! ¡Salido! Un poquito de mochita, ¿no? ¡Bienvenida Mochita! ¡Bienvenida Mochita! ¡Bienvenida Mochita! ¡Bienvenida Mochita! ¡Ok, gracias! ¡Gracias, gracias! ¡Ahora te voy a ir a jugar! ¡Y nos vamos a cantar fuerte! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Y esta noche, señor! 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 ¡Ay, varones y varones! ¡Y a ver, varones y varones! ¡Los varones من rico! ¡Los varones! ¡Mes rico! ¿Y dónde están los mujeres? ¡A mi la mujeres! ¡Vamos, vamos! Ya me llegaste al corazón Porque se juiste de mi corazón ¡Habla, mujeres! ¡Habla, mujeres! ¡Habla, mujeres! ¿Dónde está la gente de la ingeniería? ¡Arriba la gente de la ingeniería! ¡Los seguidos de la gente! ¡Otra vez! ¡Los seguidos de la ingeniería! ¡Los seguidos de la ingeniería! ¡Aquí están las mujeres! ¡Los seguidos de la ingeniería! ¡Bien! ¡Aquí quedamos! ¡Sarg Vanosulmerdos! ¡Dónde está la ingeniería! ¡Dónde están los solteros! ¡Los seguidos de la ingeniería! ¡Dónde están los solteros! Algo con el diablo, ahora y solteros. Salgo con el diablo. Ay, ay. Soltero, arriba. Soltero, arriba. Soltero, arriba. ¿Dónde estamos estos cielos? Hay cielos, no hay cielos. ¿Dónde estamos? Arriba de la terrenita. Divetio, datiño. Ilociana,orns el diablo. Ilociana, arriba. Ilociana, 然後. y ¡Grashe, chicasuelos, bolas! Nueva canción que dicen ¡Hoy esta ingeniero! ¡Tú, tú! ¡Tú mal la traición enga! ¡Júbalo! ¡Y lo vamos a cantar fuerte! Y lo cantamos los balanes ahora, dice Y ahora aquí, a Éxito, a la sal Otra vez Y ahora aquí, a Éxito, a la sal 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 Y ahora aquí, a la sal ¡Suscríbete al canal! 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 Otra vueltecita, otra vueltecita, ahí está, ahí está la certerita Y de silla soltera, hay estrope de gracia Eso, y no lo vamos Gozarte, 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 gozarte ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Gozarte, 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 gozarte ¡S��, gozarte, 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 gozarte! no me voy a despedir si será tu, si será mi corazón yo no lo quiero, mi amor tu vas a tomar un despedido tu vas a tomar un despedido yo me voy a despedir que el río, que el río, que el río va a tomar un despedido que el río, que el río, que el río no lo quiero, cuando la lluvia vuelta, vuelta, así no te va a ir así yo no lo quiero no te voy a despedir y y y y y ¡Mucho machado! 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 muchachos vamos a bailar pasito, pasito ese pasito, pasito ese pasito, pasito, pasito una vueltecita otra vueltecita una vueltecita otra vueltecita hey, hey vamos a ir pasando, pasando un segundo bailando ay, ay como va a ir como va a ir vamos a ir eso va a ir ahora super genios ok señoras y señores otra más hoy en tu fiesta patronal San Pedro y San Pablo no es cierto un saludito cordial para todos ustedes antes de presentar a Florcita Primaveral un saludito para Kiss Bay y el mer no es cierto y quien le porque tú lo querías porque tú lo reclamabas acá está Florcita Primaveral y el chico y el chico y el chico y el chico a ver quien gana quien gana los balones con la mujer cuidando cuidando el día segundo está con la mujer con el cuerpo y con el cuerpo el díaーん y con el cuerpo me dejó con la mujer sin la mujer y con el cuerpo y con el espacio con el cuerpo y con el sueño con el cuerpo ¡Muy bien, muy bien, muy bien! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Arriba la excelencia! ¡Dónde estamos el recero! ¡Aquí, arriba! 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 ¡Continuamos en el escenario! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dale, Pastro! ¡En el escenario de tu flor! ¡Siempre tu flor! ¡Ricón, enamorada! ¡En el primer momento en el recorrido de la cancha! ¡Dónde estamos enamorados! ¡Arriba los enamorados! ¡Aquí, arriba! ¡Enamorados! ¡Enamorados! ¡Arriba los enamorados! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez! ¡Enamorados! ¡Vamos! ¡Aquí, arriba! ¡Dale, Pastro! ¡Aquí, arriba! ¡Aquí, arriba! ¡Haz, venga! ¡Aquí, arriba! ¡Vamos, las mujeres! ¿Y dónde están las mujeres? ¿Y dónde están los garrones? ¡Vamos, las mujeres! ¡Vamos, las mujeres! ¡Multiservicio, laños! ¡Está dedicado en el centro de la mano que recibe la mano! ¡Trabajito de la impuesta para nosotros! ¡Y preparaciones en general! ¡La ruta Cajamarca-Huacho y la familia Estadaya-Aria! Trabajito de la salirada ¡La libertad! ¡Ure Patriots! ¡Multiservicio, la 제� 먹어! Cuando yo me llor rain y yo, cómo lo voy a subir Yo te llamas, yo te llamas 타bes, no te llamas Tú lo vas voit, vas a subir Cuando yo me lloré el cul tenho yo le diso, within thing don't de Estoy diciendo que te aguanto ¡Aquí, aquí! ¡Aquí, aquí! ¡Aquí, aquí! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! ¡Mirá con la cervecita! ¡Mirá con la habitación! ¡Mirá con la habitación! ¡El celular! ¡El celular! ¡Gracias por el celular! ¡Arriba los celulares! A ver, ¿cuánto me permite tu celular? ¡Que me arque los celulares! ¡Celulares! ¡Arriba! ¡Celulares! ¡Arriba! ¡Celulares! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Mirá con la cervecita! ¡Que me arqueció! ¡Ahora si, señor! ¡El regalo de los polos! ¡El regalo de los polos! ¡Gracias por la cervecita! ¡Arriba los celulares! ¡Ahora sí! ¡Y una buena cervecita! ¡Gracias, señor! ¡Muy gracias! ¡Y los hinchas de tu flor! ¡Y nos vemos la verdad! ¡A ver, cómo van los galones! ¡Ahora se vayan los galones! ¡A ver, vamos, Lujita! ¡Qué nombre de los galones con la mujer! ¡Séñanos, ustedes! ¡Failando, bailando, bailando, bailando! ¡S heat! ¡S heat! ¡S heat! ¡S heat! ¡Faila, fíjala! ¡Ahora, ahora, dale, dale! ¡Achónate, achónate, achónate! ¡A ver, cómo se achóran los galones! ¡Achónate los galones! ¡Y las mujeres cómo se achóran! ¡Vamos en una! ¡Achónate, achónate! ¡Así, así! Para la gente de Tollahosa, 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 una gente hermosa, bailando, bailando, ahora los varones, sí, sí, sí. Gracias a las carpas, gracias a los yucos, gracias a las cañadas señores, gracias a Cajamarca, gracias a todos ustedes. Vamos, Ada, vamos a tomar algo, quiere, ahora, ahora, ¿qué pasó, Ada? Ya no quiere, ahora, el beso. Vamos, Ada, vamos a tomar algo, quiere, ahora, ¿qué pasó, Ada? Ya no quiere, ahora, ¿qué pasó, Ada? Ya no quiere, ahora, ¿qué pasó, Ada? Vamos, Eva. Ya no quiere, ahora, ¿qué pasó, Ada? Ya no quiere, ahora, ¿qué pasó, Ada? Ya no quiere, ahora, ¿qué pasó, Ada? A ver, a ver, a ver, ¿dónde están los baranes? Al fondo, al fondo, el de su heredito, por favor, que se venga. ¡Eso viene yo en el pelo! ¡Arriba! ¡Eso viene yo en el pelo! ¡Eso viene yo en el pelo! ¡Eso viene yo en el pelo! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Arriba las chingadas! ¡Arriba los chingados! ¡Arriba señores! ¡Eso! ¡Ahora se viene el regalo de la cerveza! ¡Arriba las chingadas! 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 no sé lo que otro donde otro levanta punto yo mira de corazón huequita, huequita, huequita huequita, huequita huequita y tiempo cuando cuando estaba kämpi, no ir como si no drauf lo que otro no operó lunas horns y Gracias a Dios, gracias a Pedro y a todos Gracias señores de la carpa ¡Ruachuto! ¡Los vemos a los ojos! ¡Arriba el choruchuto! ¡Fuelta no, se leen dos! 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 ¡Muchas gracias! ¡Me doy muy agradecida! ¡Gracias! ¡Muy bien, muy bien! ¡Sobrimos te van a dar otra nueva monstruidad! ¡Muy bien, muchas gracias! ¡Esa bandita, 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 bandita! ¡Ale, mujeres! ¡Bandita, bandita, 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 bandita! ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Esa cintura, cintura! ¡Esa cintura, cintura! ¡Esa cintura, cintura! ¡Esa cadera y cintura! ¡Esa cintura, 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 ¡Guerra! ¡Somargenos! ¡El Escenario! ¡Salud! Gracias señores Gracias a todos ustedes